20 de agosto 2016 Creatividad de alumnos payasquinos en Eureka 2016 En estos días en las diversas instituciones educativas de la UGEL Payasca, Ancash se está efectuando la XXVI Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, Eureka 2016 Dicha feria es un concurso nacional de trabajo de investigación en el campo de ciencia y tecnología Intervienen alumnos de inicial, primaria y secundaria, guiados por un docente asesor y empleando los principios rígidos de la metodología de la investigación A través de las redes sociales de las instituciones educativas payasquinas se está apreciando la creatividad de los alumnos y comprobando, al mismo tiempo el cumplimiento de los objetivos planteados desde su inicio Se puede apreciar en estas exposiciones como las realizadas por los alumnos del Colegio Apóstol Santiago de Cabana en el desarrollo de sus capacidades, habilidades y actitudes científicas y tecnológicas Asimismo, se comprueba en muchos de ellos el fomento de la vocación por las ciencias que beneficiará a mediano plazo al desarrollo local y del país De otro lado, en los trabajos expuestos por equipos ante los jurados responsables y efectivos, se verifica una vez más que estos no son productos del azar sino el resultado de una rigurosa metodología de la investigación que ayudará a la solución de los problemas en cada distrito payasquino De igual manera, esta feria ha puesto de manifiesto la nota peculiar de integrantes entre los alumnos, padres de familia, docentes, municipalidad, autoridades y la comunidad en general Esta feria se encuentra a punto de culminar en su segunda fase es decir, sacaron los ganadores a nivel de la UGEL Payasca tanto de inicial, primaria y secundaria para luego participar en la final regional donde competirán las 20 provincias zancachinas De esta etapa saldrán los finalistas para intervenir en la gran final que se realizará en Lima entre el 4 y 7 de noviembre La población espera que algún trabajo creativo e innovador de una institución educativa payasquina se clasifique a la final de finales tal como lo obtuvo el Colegio de Tilaco Pampas en años anteriores